En Cali, investigan un presunto nuevo caso de feminicidio en el barrio San Luis II, en el norte de la ciudad. Según los informes, se produjo una alteración en una vivienda, lo que llevó a las autoridades a ser notificadas mediante una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, mejor, descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer, quien presentaba heridas producidas por arma de fuego. Adicionalmente, se encontraba un hombre con lesiones, quien fue trasladado a un centro médico, sin embargo, falleció poco después de su ingreso. Hasta el momento, no se dispone de más detalles sobre las circunstancias, ni se ha determinado si había otras personas presentes. Las autoridades continúan la investigación para esclarecer los hechos. De acuerdo a verificaciones preliminares, inicia esta agresión por una riña entre pareja. El CTI, el Cuerpo de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra adelantando las labores judiciales correspondientes. Es fundamental cuidar a nuestras mujeres y cuidar a la familia. Cali es la ciudad más violenta contra la mujer que hay en Colombia. Cali es la ciudad más violenta contra la mujer.